Valeria Lukinova, conocida como la Barbie Humana, recibió una paliza por parte de dos extraños que la obligaron a estar bajo cuidados médicos. El asalto fue perpetrado en Odessa, Ucrania, donde la joven modelo de 28 años vive. Lukinova fue hospitalizada luego de la golpiza y mostró por las redes sociales las huellas de los golpes por parte de los extraños. Las heridas se dieron sobre todo en su boca y su cabeza. Fui atacada en la entrada de mi edificio. Relató escuetamente la bella rubia el momento dramático que padeció. Y agregó a su relato de terror en la noche de brujas. Volví a casa de un negocio con las bolsas en la mano y cuando ingresé el código de seguridad en mi puerta, dos hombres irrumpieron de la oscuridad y me atacaron. Pasó en un instante. Me golpearon en la cabeza, varias veces en la mandíbula, y luego uno de ellos comenzó a estrangularme. Contó Lukinova, quien permaneció dos días internada por los golpes. La Barbie Humana intentó llevar tranquilidad a sus seguidores. Me siento un poco mejor, pero la mandíbula aún me duele. La joven contó a la prensa que durante dos años recibió amenazas, luego de conocerse su historia y su parecido físico con las muñecas más famosas. Gracias. Gracias.